Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos patrocinadores y amigos a este nuevo programa de Romanos 1.16, programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar este programa. Un saludo fraternal a todos los que nos escuchan a través de Radio Élite por el 99.7 FM en Ecuador. También por supuesto a nuestra amable audiencia en Radio Faro de Gracia desde Estados Unidos, Delaware, para todo el mundo. Por supuesto a toda nuestra audiencia en Radio Jalel, magníficos hermanos en las tierras de Honduras. Y desde luego a la fantástica tierra de Colombia, desde donde Emisora Cielos Abiertos transmite para todo el mundo. Muchas gracias por escuchar este programa. Por supuesto, también gracias a los que están descargando el episodio ahora mismo en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartines.com. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a que te unas al grupo de amigos en Facebook Romanos 1.16. Envía tu solicitud y serás aceptado de inmediato. Por supuesto, también visita nuestro sitio web oficial y accede a los muchos recursos gratuitos que tenemos especialmente preparados para ti. Escribir un programa de Navidad para este año es algo particularmente especial. Aunque la historia ha registrado muchas otras Navidades en medio de pandemias mortales, esta es la primera que le ha tocado vivir a mi generación. El COVID-19 ya le ha pegado a mi familia en lo particular y seguramente a la de muchos de los amables oyentes de Romanos 1.16. Lamentablemente han muerto personas insustituibles en nuestras vidas, gente a la que ya no podemos abrazar, hermanos que con su testimonio nos enseñaron qué era el Evangelio y cómo debíamos amar. Familiares cuyo cariño sigue aún palpitante en nuestros sueños y recuerdos. Existe además la amonestación de los gobiernos hacia las iglesias para que no nos reunamos. Lo mismo para las familias. Se nos ha indicado que celebrar como multitud entre familias nucleares y familias de la fe solo agravará el problema. En las últimas horas se habla de una nueva cepa del virus del COVID-19 y bueno, las noticias de este orden se multiplican y todo esto genera tristeza, genera ansiedad, acendra la soledad. Pero amigos, ¿qué es la Navidad? ¿Acaso la Navidad son felices fiestas, entre comillas, como el mundo lo pregona? ¿Es la Navidad el intercambio de regalos, la cena y el abrazo al pariente que llega lejos? La Biblia dice que no. Todas estas son tradiciones que los seres humanos hemos construido alrededor de la Navidad. ¿Tiene algo de malo? Yo creo que no, pero son periféricas no esenciales a la Navidad como acto de remembranza de la encarnación del Hijo de Dios. Navidad es una palabra de latín nativitas que significa nacimiento. En griego el término es génesis, que nuestras Biblias traducen precisamente como nacimiento. De manera que la Navidad es un nacimiento, el nacimiento de Jesús. Les pido, estimados amigos, que abran sus Biblias en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, escuchen esto, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El versículo 18, amigos, dice que Jesús fue concebido del Espíritu Santo. A diferencia de nosotros que resultamos de la unión de nuestros padres, Jesús se encarnó en María, una joven virgen que Dios ordenó para ser la madre de Jesús por el solo poder de su soberana voluntad. De María el Evangelio dice que fue una mujer especialmente bendecida por Dios. Vean ustedes Lucas capítulo 1, versículos 39 al 42. Lucas 1, versículos 39 al 42, dicen, En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y fíjense los versículos 26 al 36, ahí mismo, un poco antes, hay más información sobre la Navidad. Dice la Escritura, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, Escuchen esto, Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, Amigos, el ángel Gabriel vino a Galilea a decirle a María que su concepción era inminente, que sería llena de gracia. Fíjense que Elizabeth, acabamos de leer, también se dijo de ella que fue llena del Espíritu Santo. Aquí en el caso de María dice la Escritura que sería llena de gracia o muy favorecida, que el Señor estaría con ella y que sería bendita entre las mujeres. Ahora, aunque esto resulte sumamente impactante, lo que rodeó a María y María misma no es de ningún modo lo fundamental. María no es el centro de la Navidad. El ángel anunció que el niño sería llamado Jesús y que el Señor Dios, dice la Escritura, le daría el trono de David su padre y reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Así que dos cosas quedan claras aquí sobre el nacimiento de Jesús. Número uno. Según Mateo 1, versículos 18 al 25, Jesús nacería para salvar a su pueblo de sus pecados. Y número dos. Según Lucas 1, versículos 39 al 42, Jesús nacería para ser rey en un reino que no tendrá fin. Así se cumplía la profecía de Isaías 9, versículos 6 al 7. Isaías 9, versículos 6 al 7 dicen, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Príncipe de paz, de acuerdo con el versículo 6, es un título que Jesús recibió al traer la paz con Dios por medio de su sacrificio expiatorio. En la cruz, vean Romanos 5, versículo 1, que tenemos paz con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro Señor Jesucristo, y además es príncipe de paz al venir a anunciar el reino futuro en donde habrá verdadera paz internacional, en términos no solamente espirituales entonces, sino materiales. cuando a una persona le han quitado la posibilidad de abrazar a sus amados, cuando se proyecta una cena sin invitados, cuando llegan los recuerdos de las ausencias en medio de la soledad o de la enfermedad, ¿qué le queda a una persona? le queda todo, le queda a Cristo si esa persona es hija de Dios, le queda la oportunidad, una oportunidad de oro, de paladear algo de las mieles detrás del derrumbe de las fiestas, de los obsequios que distraen de lo esencial, el nacimiento de nuestro Redentor y Rey. Miren lo que fue dicho a los pastores, Lucas 2, versículos 9 al 14 dice, Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No debemos tener miedo, mis amados hermanos y amigos, que estas nuevas de gran gozo te acompañen hoy y siempre. Que tengas una feliz Navidad. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Gracias. 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 Gracias.